Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial soy como el viento en la miez Siento el Caribe como a una mujer soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y el andar de una estela Del rumor del llano en una canción que me desvira La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la miez Siento el caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y el andar de cuna estela Del rumor del llano en...